BUENO, AMIGOS, ESTAMOS DE REGRESO. VAMOS A RECIBIR AL PRÓXIMO CASO DE HOY CON ESTA CITA DEL MÉDICO Y PSICOANALISTA AUSTRIACO SIGMUND FREUD. DICE, NO PUEDO PENSAR EN NINGUNA NECESIDAD EN LA INFANCIA TAN FUERTE COMO LA NECESIDAD DE PROTECCIÓN DE LOS PADRES. UNA Y OTRA VEZ ESCUCHAMOS ESTO. LO MÁS GRANDE QUE SE LE PUEDE DAR A UN HIJO ES SUPERVISARLO Y PROTEGERLO. QUE PASEN LOS MITIGADORES. NO SE PUEDE SER TAN EGOÍSTO ASI QUE ES SIMPLEMENTE POR UNOS PAR DE MESES. VERÁ, SI NO CONTO CONMIGO EN UN PRINCIPIO, QUE NO CUENTA AHORA, PASURA. BUENAS TARDES Y BIENVENIDOS. BUENAS TARDES. DANIELA, TÚ ERES LA DEMANDANTE DE ESTE CASO. SÍ. EH... ESTÁS DEMANDANDO A EDUARD, QUE ERA TU PAREJA, ¿NO? O ES TU PAREJA? MI EXPAREJA. TU EXPAREJA. OK. EXPLÍCAME POR QUÉ LO ESTÁS DEMANDANDO Y QUÉ PIDES PARA RESOLVER EL CASO. PUES, DOCTORA, COMO LE INDIQUÉ, EDUARD ES MI EXPAREJA Y ES EL PADRE DE MI NIÑA DE UN AÑO Y MEDIO. SE AMA JOSELYN. YO ESTOY AQUÍ PARA PEDIR AYUDA PORQUE LAMENTABLEMENTE HE CAÍDO EN MIS TIEMPOS DE ANTES Y ESTOY UTILIZANDO DROGAS NUEVAMENTE Y ME VOY A ENTRAR A UN CENTER DE DETOX. DURANTE ESE TIEMPO, PUES, ME GUSTARÍA QUE ÉL, PUES, SE HAGA CARGO DE SU HIJA. OK. DIME UNA COSA. ¿QUÉ DAD TÚ TIENES, DANIELA? 21. 21 AÑOS. SÍ. OK. CUÉTAME UN POCO DE TU VIDA, PORQUE A LOS 21 AÑOS QUE TENGAS ESTA TRAYECTORIA Y UNA NIÑA DE UN AÑO Y MEDIO, ES COMPLICADO. EXPLÍCAME. PUES, MIRE, DOCTORA, COMO USTED DICE, DEFINITIVAMENTE HE TENIDO UNAS SITUACIONES BIEN DIFÍCILS Y COMPLICADAS. HE PADECIDO DE DEPRESIÓN Y DE ANSIEDAD DESDE HACE MUCHO TIEMPO. YO VIVÍA CON MI MADRE Y UN PADRASTRO QUE ERA ABUSADOR Y UN ALCOHOLICO Y PUES LE PEGABA A MI MADRE CONSTANTEMENTE. NO TAN SOLO ESO, PERO, PUES, LE COMÍA LA MENTE Y ME LA PONÍA MUCHO EN CONTRA DE MÍ. ESPECIALMENTE CUANDO, PUES, LES NOTIFIQUÉ QUE ME GUSTABAN LOS TATUAJES Y LOS PIERCINGS Y, PUES, SIEMPRE HABÍA MUCHOS REVULUCES EN MI CASA. LUEGO DE ESTO PASA UN AÑO Y MI MADRE MUERE PORQUE, PUES, LE DIO UN ATAQUE DEL CORAZÓN Y, PUES, ME QUEDÉ SOLA CON, PUES, UNA PERSONA QUE REALMENTE NO QUIERE NADA DE MÍ. O SEA, TERMINÉ YÉNDOME A HACER MI PROPIA VIDA. ¿A QUÉ EDAD? A LOS 18. OK. LUEGO YA ENTONCES PARA LOS 18, PUES, COMO YA TENÍA LA LIBERTAD DE PODER TATUARME Y HACER LOS PIERCINGS, PUES, ME DEDIQUÉ A... ME QUISE METER A UNA... UN CAREER DE MODELAJE ALTERNATIVO PARA HACERME TATUAJES, PIERCINGS Y ME TIRÉ A UNAS FOTOS MUY PROFESIONALES. OK. ¿ME TRAJISTE FOTOS PARA VERLAS? SÍ. DÉJEME VER, SEÑOR DIRECTOR. OK. COMO USTED VE, EN REALIDAD SON FOTOS, PUES, PROFESIONALES Y NADA DE MAL. YO CON ESTAS FOTOS LAS PUBLIQUÉ EN UNA PÁGINA BIEN SERIA Y, PUES, HUBO UN DESCONOCIDO QUE, PUES, COMO LE INDIQUÉ, AHORA MISMO TODAVÍA NO SÉ QUIÉN FUE LA PERSONA, PERO DECIDIÓ ROBARME TODAS MIS FOTOS. LAS PUBLICARON EN OTRA PÁGINA MUY VULGAR. ME TIRARON POR EL PISO, DOCTORA, HONESTAMENTE. ¿Por qué TE DEJASTE? DIJERON UN MONTÓN DE COMENTARIOS FUERAS DE LUGAR, QUE YO ERA UNA PROSTITUTA, QUE PARECÍA DE UN MONTÓN DE ENFIRMEDADES VENÉREAS, LO CUAL NO ES CIERTO. Y CLARAMENTE, PUES, TODA ESTA SITUACIÓN ME AÑADIÓ A MI DEPRESIÓN Y MI ANSIEDAD Y SEGUÍA TOMANDO PASTILLAS PARA TRATAR DE TRANQUILIZARME. IMAGÍNESE, UN SER VULNERABLE COMO ELLA, QUE SE EXPONGA A ESTE TIPO DE ACTIVIDAD, ES COMO PRESTARSE A QUE LE PASE ALGO ASÍ. PONTE A PENSAR. SÍ, NO, DEFINITIVAMENTE, PERO PUES, A ESE MOMENTO, PUES, NO LO PENSÉ PORQUE NO LE VEO NADA DE MALO, ¿VERDAD? BUENO, ENTONCES TE DEPRIMISTE DE NUEVO Y VOLVISTE A COMENZAR A UTILIZAR MÁS DROGAS. A USAR MÁS DROGAS. ¿Y QUÉ DROGAS TÚ USAS, MIJAS? OK. TODOS SON ANTI-DEPRESIVOS. EN ESTE TRÁMITE, PUES, CONOZCO A EDWARD, EN REALIDAD NO RECUERDO MUY BIEN CÓMO LO CONOCÍ, SI FUE A UN PARTY O EN UNA DISCOTECA. EMPEZAMOS A TENER UNA RELACIÓN POR VARIOS MESES MEDIO INFORMAL Y YO, PUES, ME ENAMORÉ Y TERMINÉ EMBARAZADA. CUANDO LE CUENTO A QUE ESTOY EMBARAZADA, PUES, ÉL ME IGNORÓ POR COMPLETO. ME EMPEZÓ A TRATAR DIFERENTE, ME EMPEZÓ A TRATAR DIFERENTE, NI SIQUIERA ME QUERÍA CONTESTAR MIS LLAMADAS. ENTONCES, IMAGÍNESE, ESTOY SOLA, CON ANSIEDAD, DEPRESIÓN, Y UNA PERSONA QUE NO ME DIO LO MÁS MÍNIMO APOYO, PUES, YO DEJÉ DE TOMAR MIS PASTILLAS, PUES, PORQUE TENÍA MIEDO DE LASTIMAR A MI NIÑA, PERO ESO LO QUE HIZO FUE TRAERME MÁS PROBLEMAS. TERMINÉ METIDA EN UN REHAB, Y EN ESE TIEMPO TUVE MI NIÑA, Y ESTUVE DE LO MÁS BIEN POR VARIOS MESES. LAMENTABLEMENTE, LUEGO DE ESO, PUES, SE ME HIZO BIEN DIFÍCIL, Y HONESTAMENTE, PUES, VUELVÍ A CAER. YO ME ENCONTRABA SOLA, NO TENÍA QUIEN ME CUIDAR A LA NIÑA, Y MUCHAS DE LAS VECES LA DEJABA SOLA, PUES, HASTA VENDERLE LA LECHE, PARA PODER CONSEGUIR MIS PASTILLAS Y PODER TRANQUILIZARME Y SEGUIR, PUES, CUIDANDO A MI NIÑA. HONESTAMENTE, COMO LE INDIQUÉ, NO ES NADA QUE YO ME SIENTA ORGULOSA. DIME ALGO, ¿ALGÚNA VEZ HAS TENIDO ALGÚN EPISODIO CON EL DEPARTAMENTO DE NIÑOS Y FAMILIA? SÍ, HUBO UNA OCASIÓN EN QUE LLEGUÉ, Y ELLOS ESTABAN... PARECE QUE EN ESOS MOMENTOS QUE LA NIÑA ESTUVO SOLA, ESTABA LLORANDO, Y ESTABAN LOS VECINOS... Y LLAMARON. Y LLAMARON. OK. AHORA MIMO, TÚ ESTÁS REFERIDA PARA IR A UN CENTRO DE DESINTOXICARTE. SÍ. Y TÚ LO QUE QUIERES QUE EL PADRE SE HAGA CARGO DE LA NIÑA, QUE TIENE UN AÑO Y MEDIO... A VER, ACÉRCAME ESO QUE TIENES AHÍ. YO LO SIENTO. OK, PERFECTO. VAMOS... NO, TE ESTABAN MIRANDO LOS TATUAJES, VUELVE A TU ODIO. OK, VAMOS A HACER UN CORTO RECESO Y A LA VUELTA EDUARD RESPONDE A LA DEMANDA, ¿OK? REGRESAMOS EN SEGUIDO. DOCTORA, EN PRIMER LUGAR, YO NO QUIERO A ESA NIÑA, YO NO LA QUIERO, YO SE LA HE DICHO MIL VECES... PERMIZO. PERO ESTÁS MOMENTITO, PORQUE AHORA ESTO NUEVO... PERO ¿QUÉ TU HACES AQUÍ? SE PONE VIOLENTO, ¿VERDAD? VIOLENTISIMO. DIME, TE VULPÉ. ES TU HIJA Y SABES QUE TENES... El caso cerrado.